Con tu amor camino lentamente, no tengo prisa por llegar Si nos queremos tierna y dulcemente, en la jornada sentimental Mi corazón es tuyo para siempre, no temas que no habrá final Te voy a dar amor eternamente, en la jornada sentimental Vamos, vamos que el amor no espera, te amaré la vida entera Y tú a mí me adorarás y me querrás sin fin Con tu amor camino lentamente, no tengo prisa por llegar Si nos queremos tierna y dulcemente, en la jornada sentimental Vamos, vamos que el amor no espera, te amaré la vida entera Y tú a mí me adorarás y me querrás sin fin Mi corazón es tuyo para siempre, no temas que no habrá final Te voy a dar amor eternamente, en la jornada sentimental Mi corazón es tuyo para siempre, no temas que no habrá final Te voy a dar amor eternamente, en la jornada sentimental Mi corazón es tuyo para siempre, no temas que no habrá final Te voy a dar amor eternamente, en la jornada sentimental Con tu amor camino lentamente, no tengo prisa por llegar Si nos queremos tierna y dulcemente, en la jornada sentimental Yo me voy en busca de un cariño, tal vez no regrese más Pues esta es una jornada larga, y también muy sentimental Voy en busca de alguien que me quiera, voy en busca de una ilusión Y no va a ser tan fácil encontrarla, oh jornada sentimental Cuando yo encuentre aquel cariño, pido al cielo que me quiera Con todo su corazón, y ojalá que sea así Yo me voy en busca de un cariño, tal vez no regrese más Pues esta es una jornada larga, y también muy sentimental Con todo su corazón, y ojalá que sea así Con todo su corazón, y ojalá que sea así Tal vez no regrese más, pues esta es una jornada larga Y también muy sentimental Y también muy sentimental Y también muy sentimental Yo me voy en busca de un cariño, tal vez no regrese más Oh, no lo Billy, tal vez no regrese más Oh, no lo que sea así